Bienvenidos fluidomanos, el día de hoy vamos a continuar con el capítulo de conservación de energía y vamos a hablar sobre la línea de gradiente hidráulica y energía cuando tiene la influencia de una bomba o de una turbina. Recordemos que cuando estamos hablando sobre la ecuación de Bernoulli la estamos expresando de esta forma, eso significa que las unidades de cada uno de los términos es en distancia y si hablamos en unidades internacionales pues esta va a ser metros. También quiero recordarles que cada uno de los términos de esta ecuación tiene un nombre específico, por ejemplo el primero es carga de presión, el segundo es carga de velocidad y el tercero es carga de elevación. También decíamos que cuando hacíamos la suma de esas tres cargas pues íbamos a tener lo que era la carga total. Ahora la definición que habíamos dado en los anteriores vídeos sobre la línea de gradiente hidráulico correspondía a lo que era la suma de la carga de presión con la carga de elevación, ¿cierto? Tal como se está viendo en esta ecuación en esta parte de acá. Y cuando lo hacíamos para la línea de energía pues correspondía prácticamente a la suma de las tres cargas, ¿no? Lo que es la carga de presión, la carga de velocidad y la carga de elevación. Ahora, antes de mostrarles cómo puede influir una bomba y una turbina en estas dos líneas, quiero recordarles que nosotros cuando hablábamos de una bomba decíamos que esta bomba lo que hacía era inyectarle energía al fluido. Y cuando hablábamos de una turbina decíamos que esta iba a extraer energía del fluido. Y eso lo hacíamos asociado a lo que era la energía mecánica. Y resulta que, como ustedes ya deben saber, la ecuación de Bernoulli de esta versión se puede transformar en energía mecánica. ¿Cómo lo podemos hacer? Bueno, pues prácticamente si nosotros multiplicamos cada uno de estos términos, pues vamos a obtener esta versión de la ecuación de Bernoulli, que es la misma en energía mecánica, donde tenemos la energía interna del fluido, tenemos la energía cinética y tenemos lo que es la energía potencial. Si nosotros utilizamos esta misma ecuación para trabajar temas de conservación de energía y queremos añadirle los efectos de una bomba y una turbina, yo creo que la mejor manera de hacerlo es escribir la ecuación completa, de esta manera. Donde tenemos que el subíndice 1, pues corresponde a un punto de control impuesto por el usuario que va a ser nominado con el número 1. Y lo mismo va a ser para el subíndice 2. Ahora, noten que tenemos dos términos extra. Uno que está asociado a la energía de la bomba y el otro está asociado a lo que es la energía de la turbina. Tal vez algunos de ustedes se preguntarán por qué tiene un símbolo positivo acá, cuando hablamos de extracción de energía. Bueno, esa extracción de energía se hace es para el punto número 1. Recordemos que usualmente va a haber algunas pérdidas más adelante y siempre el punto 1 va a tener más energía que el punto 2. Así que esa extracción se va a ver cuando cojamos este término y lo pasemos al otro lado de la ecuación. Pero usualmente los libros, artículos y todos los documentos académicos les gusta ponerlo de esta forma simplemente por tener esta parte positiva. Ahora, ya que nosotros tenemos planteado nuestra ecuación general de conservación de energía y haciendo una analogía entre estas dos que hicimos acá, eso significa que yo puedo traspasar esa misma ecuación a términos de distancias. Así que por lo tanto vendría a tener algo así como una conservación de distancias. Pero no se dice de esa manera, de hecho también se dice que es una conservación de energía, pero solamente que está en unidades de metros o en unidades de distancia. Y noten que la forma para realizarlo es exactamente lo mismo, ¿no? Es en este caso dividiendo por la gravedad. Miren que la gravedad en el primer término aparece acá y en el segundo también aparece acá, pero en el tercero desaparece porque se va a cancelar. Quiero que noten algo muy importante y es que en vez de poner aquí dividido por la gravedad lo que hice fue cambiar la letra. En este caso va a ser una H que me va a expresar la altura que va a otorgar la bomba. Y en este caso va a ser la altura que va a extraer la turbina. Ahora, ¿cómo nosotros podemos visualizar esa influencia para las líneas de gradiente hidrólica y de energía? Bueno, para eso vamos a utilizar un esquema, vamos a utilizar algo muy sencillo y es que vamos a decir que estas dos líneas paralelas en azul corresponden a una tubería y vamos a tener un fluido que puede ser agua que va a fluir desde izquierda a derecha. Vamos a decir que ese fluido en esa trayectoria se va a encontrar primero con una bomba y más adelante se va a encontrar con una turbina, ¿cierto? Si nosotros hiciéramos el trazo de esa línea de gradiente hidráulico lo que tendríamos sería algo similar a esto. ¿Cómo podemos comprender eso? Bueno, imagínense que viene acá nuestra línea de gradiente hidráulico, ¿cierto? Es decir, recordemos que la suma solamente de estas dos y de repente se va a incrementar. Bueno, pues eso se va a incrementar precisamente porque se está inyectando energía con la bomba, ¿no? Entonces eso significa que tiene que subir a una altura. Después se estabiliza, pero en algún instante esta comienza a disminuirse, ¿cierto? Algunas veces, o ustedes algunos ya deben saber que eso también puede pasar por pérdidas, pero en este caso quiero decirles que se debe a la turbina, ya que la turbina va a extraer energía, pero si lo vemos en alturas, eso significa que va a extraer una altura. Ahora, ¿cómo también podemos visualizar eso? Supongamos que no vamos a tener bomba ni turbina. Eso significa que nuestra línea de gradiente hidráulico tendría que ser una línea horizontal de esta forma, ¿cierto? Y pues aquí ya no estamos considerando las pérdidas. Vamos a decir que la energía se conserva perfectamente. Eso significa que esta línea va a ser completamente horizontal y todo lo que esté por encima de eso significa que ha ganado energía, en este caso pues por producto de la bomba, y todo lo que se encuentre por debajo de esa línea significa que ha perdido energía o que ha perdido altura. Y pues esto se debe a la acción de la turbina. ¿Cómo lo podemos ver de forma matemática? Bueno, cuando venimos acá, antes de que se encuentre con la bomba, ustedes ya saben que se puede expresar de esta manera. Pero la acción de que exista una suma en la altura significa que está considerando los efectos de la bomba. O sea que nuestra ecuación para la línea de gradiente hidráulica sería de esta manera, sumándole este término en esta parte de acá y vendría desplazándose hasta acá. Ahora, para contemplar matemáticamente los términos de extracción de la turbina, pues prácticamente sería de esta forma, donde tendríamos ya el símbolo negativo para disminuir esa altura. Noten algo muy importante y es que en esta versión que he puesto de la línea de gradiente hidráulico, dejé la de acá del agua. ¿Por qué razón? Porque la altura acá, antes de encontrarse la turbina, está en esta parte de acá. ¿Cierto? Entonces cuando va a disminuir, pues se va a encontrar con este término en esta parte de aquí. Ahora, si nosotros quisiéramos hacer ese mismo ejercicio con la línea de energía, recordemos que la diferencia entre estas dos prácticamente es la suma de la carga de velocidad. Entonces vendría siendo por encima de la línea de gradiente hidráulica y lo único que cambiaría entre esta ecuación y esta ecuación también para poner, para expresar la línea de energía, vendría siendo la suma de la carga de velocidad, como se tiene en esta parte de acá y como lo tendríamos también en esta otra parte de acá. Ahora, quiero mencionarles algo muy importante y es que algunos de ustedes podrían decirme que pues estas líneas de gradiente acá, tenemos el Z acá, otro Z acá, ¿cierto? Y está contemplando que es la altura en esta parte de acá. Entonces quiero que también tengan en cuenta eso, pero pues eso ya lo habíamos explicado en unos videos anteriores. Bueno, fluidos, espero que les haya gustado. No olviden compartir, suscribirse, es la mejor forma de apoyar este proyecto. Nos vemos en una próxima.